Una obra de arquitectura muy singular, con accesos que nosotros vamos a ir descubriendo en el recorrido. No vamos a encontrar, como en una casa común, la puerta de entrada de doble hoja de madera, sino diferentes puntos de acceso dentro de la fachada que vamos a ir descubriendo. Con diferentes jerarquías, por supuesto, el acceso principal, tenemos un acceso secundario y un acceso al tercer bloque de dormitorio de los hijos. El ingreso principal es muy interesante, ya que se encuentra marcado sutilmente por elementos no tradicionales, conformando una verdadera composición que nos propone de alguna manera un recorrido en el cual nos lleva, casi sin darnos cuenta, al punto de acceso. Con una fuerte imagen longitudinal, con elementos que acompañan y marcan líneas que profundizan la perspectiva, como la fuente por un lado, y por el otro, este banco de hormigón visto, trabajado en voladizo, como un objeto de diseño casi escultórico. Una fuente remata en una placa de hormigón que marca y delinea el ingreso principal propiamente dicho. Por encima, un balcón que se destaca como punto de interés y remate visual, que se transforma con una sutileza de diseño casi sin darnos cuenta, en una especie de Porsche de entrada. Cuando hablamos de originalidad, este acceso es uno de los lugares más logrados por su plástica. Una monocromía dada por el color del hormigón, la piedra bola y el cemento alisado, que contrastan sutilmente con el blanco de los volúmenes, y que realza así las formas y las líneas de diseño casi de una forma escenográfica. Si observamos la casa contra el cielo, parece que este forma parte intencional de la imagen. Las placas de hormigón, junto con el vidrio incoloro, se abren despegando a las envolventes, generando así transparencias de lado a lado que recortan el cielo, tomándolo y haciéndolo parte del proyecto. Les presento al coautor del diseño. Básicamente nos hemos dividido con Pablo por sectores. Este sector, este, es un sector desarrollado por él, que es un fanático de la arquitectura española, portuguesa, donde, bueno, ustedes ven la alivianda y el efecto de haber despegado el piso del verde. Bueno, en esta ala, que es el sector de los dormitorios, tratamos de utilizar siempre dos o tres materiales básicos, que son el hormigón, la madera y el vidrio. Bueno, también existe una idea como de despegar la arquitectura del piso y, sobre todo, destacar la linealidad del volumen. También hay una parte más pública, que fue la parte que decidimos vidriar, y a medida que uno va avanzando en el recorrido, se va, con estos parasoles de madera, se va haciendo más privado. La creatividad en el uso de la madera, a la que se le suma su estética despojada, que le da al proyecto Pinceladas de Calidez. Seguimos recorriendo la casa y, como nos decía Armando, esta casa está pensada para disfrutar. Es el momento de presentarle lo que es la galería, que está íntimamente integrada con lo que es la casa y cuenta con diferentes rincones, el de estar, el comedor y el asador, integrado a todo el conjunto. Con una cubierta de troncos de sección redonda, montado sobre perfilería metálica, junto con el equipamiento elegido para este lugar, generan una atmósfera rústica y desenfadada, pero siempre, dentro de las líneas modernas, que rigen todo el proyecto. Haciendo de este espacio, un lugar más relajado y cálido, para disfrutar del aire libre y de las vistas hacia la piscina. Como el arquitecto Pablo Vicio nos comentaba, esta casa está trabajada con pocos materiales llevados a su máxima expresión. Tal es el caso de la piedra, que quiero compartir con ustedes, como se fue trabajando en diferentes texturas y granulometrías, como decorado en solados, como revestimiento de pared, e incluso en la piscina, como podemos ver, está trabajada como granza alrededor para jerarquizar este lugar. La casa envuelve literalmente la piscina como centro de las visuales. Con esto, se logró que todos los ambientes de la casa, excepto el estudio, abran y se vinculen directamente a este sector, que atrapa todas las miradas, como centro estructurante y punto focal. El ala de dormitorio de los hijos se abre con puertas ventanas a un deck de madera, como expansión y explanada, que permite acceder y disfrutar directamente de la piscina, sin tener que circular por el interior de la casa. Las puertas ventanas se protegieron con originales pérgolas, que hacen a la vez de remate, donde se combinan el hormigón visto y la madera, generando ritmo y dinámica a esta fachada, a través de un interesante juego de luces y sombras. Decíamos recién que una de las ideas del Corbicie, de principio del siglo pasado, era recuperar en la vivienda la terraza, como un elemento muy importante para vivirlo, para habitarlo, usarlo. Entonces en este caso hemos armado un segundo asador y una pérgola, de manera de que efectivamente se use este lugar para reuniones, inclusive en una casa donde hay dos generaciones, tranquilamente puede haber en la galería una reunión y en la terraza otra. La terraza de la planta alta se aprovechó ganando un espacio más, que hace de remate último de esta arquitectura tan particular. Se resolvió con una cubierta en voladizo como una placa suspendida, que además de hacer de remate a toda la casa, logra también una transición en el cielo mismo. Solo una importante columna a modo de tabique soporta la cubierta, y desde la cual se desprende la mesa, que a la vez juega con el asador en una interesante resolución. El dormitorio principal, con una ubicación privilegiada, central y en altura, con vista hacia todos los puntos cardinales, a través de las aberturas o perforaciones en los muros, puestas estratégicamente alineadas para lograr visuales que atraviesan la casa de lado a lado, permitiendo un control absoluto hacia todas las orientaciones. Esto se logró con una raja sobre la cabecera de la cama, que atraviesan con la mirada el baño en suite, llegando al paisaje. Y en el otro extremo, otra raja, esta vez disimulada en el diseño de la biblioteca, que la hace imperceptible desde el estar, atravesándolo. Decíamos que los tabiques interiores del dormitorio principal están cribados con rajas, que permiten rajas, y la puerta ventana que permiten vista a todos los puntos cardinales menos el sur. De manera que, yo parado en el medio, puedo observar a mi alrededor todo el panorama de la zona, por un lado. Por otro lado, mediante esa raja, aparecen estas dos cosas insólitas, que son dos toberas industriales, compradas en locales de demolición de una rezago industrial, que un poco están puestas al este para observar el amanecer. Digamos, este es un gran, larga vista, en el que a la mañana yo veo cómo amanece el día y cómo amanece en la ciudad. La biblioteca, situada en la planta alta, se desarrolla a lo largo de un pasillo que balconea sobre el estar, siempre estimulando el recorrido y la riqueza espacial que nos deslumbra a cada paso. Como decíamos, podemos observar la ventana disimulada en su estructura. Está trabajada en huengue, con algunas puertas en vidrio, con marcos de aluminio, que destacan el color por contraste. El jardín, en altura, es otro elemento original que aporta riqueza visual y protección a las ventanas en altura. Auspicia en este programa, Colegio de Arquitectos, de la Provincia de Córdoba. ¡Gracias! Colegio de Arquitectos, Colegio de Arquitectos, de la Provincia de Córdoba. Colegio de Arquitectos, de la Provincia de Córdoba. Colegio de Arquitectos,